Vamos a hablar ahora con Francesca Brivio. Francesca, muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Nicolás? ¿Me escuchas? Bien, no sé, esta tecnología a veces... Perfectamente, perfectamente, Francesca. Francesca, que no necesita presentación, pero igual la voy a hacer, es presidenta de la ONG Cannabis Gotas de Esperanza y además es fundadora de Canaope, que es, por lo que entiendo, el primer consultorio canábico del Perú. ¿Cómo está el tema, Francesca? Se hizo una pelea durante muchísimo tiempo para lograr que en el Perú hay una ley que permita el uso del cannabis medicinal y cuatro años después, ¿qué ha cambiado en la vida de los pacientes que necesitan el cannabis medicinal? Bueno, gracias. Sí, quería decir que Canaope es con el doctor Alzamora. Nosotros somos socios fundadores del consultorio y estamos felices porque hemos cumplido un año y más de 1.200 pacientes se han atendido y hemos podido llegar a dar calidad de vida a muchísimas personas, lo cual nos pone bastante contentos. Respondiendo a tu pregunta, ¿qué ha cambiado? Bueno, la victoria cultural, como siempre la llama Alberto de Belaunde, fue importante y sigue siendo importante porque ya se le reconoce, la mayoría de personas en el Perú reconocen el uso terapéutico de la cannabis, de la marihuana, ¿no? Entonces eso, para empezar, puede parecer poca cosa, pero no lo es. Eso está bueno. Pero para el acceso, no, no, no hemos avanzado mucho, ¿no? Hay un... La cannabis, para quienes no están tan enterados, tiene más de 100 cannabinoides, deben haber escuchado del THC, del CBD, en fin, más de 100, ¿no? Entonces, la medicina es la planta, no es solamente uno de esos cannabinoides, es la planta completa. Y ya, si es para el uso medicinal, el doctor o la doctora te va a decir cuál es lo que debe predominar para ti, qué concentración, qué vía de administración, porque no solo es el aceite, también son las mismas flores, también mes tópicos, soft gel, óvulos, en fin, hay una gama grande de cómo se puede usar la cannabis en su uso medicinal. Entonces, ahora, en el Perú, solamente hay en Lima, para empezar, no es que en otras provincias, solamente en Lima, en algunas farmacias, una de las combinaciones y una de las vías de administración. Entonces, la gran mayoría de pacientes seguimos excluidas, ¿no? Y no podemos acceder, no tenemos solamente ahí en una farmacia que hay otra variedad, pero como te digo, de aceite y solamente en una combinación baja. Entonces, yo tengo que seguir cultivando mis plantas. Le he empezado un juicio al MinSA, que ha sido aceptado ya por el Poder Judicial para poder acceder, lo cual es ridículo, como bien dices, después de cuatro años que todavía no tenemos un anteproyecto de ley que presentamos desde Cannabis Gotas de Esperanza y de la FECAME, que finalmente en octubre se convirtió en un proyecto de ley gracias a Rocío Silva Santisteban, Alberto de Belagunde, Daniel Olivares, Daniel Urresti y Roel Alba. Ellos firmaron por el autocultivo y el cultivo colectivo para pacientes. Pero, por ejemplo, nuestro reglamento está que el seguro lo cubra y hasta el día de hoy ningún seguro te cubre la medicina con cannabis. Entonces, ya desde esta ley que está incompleta, lo que se puede hacer no se hace. La DIGEMIT se demora seis, nueve meses, un año. Es increíble, mira, Francesca, aparte, mira, durante... Tú lo sabes por qué hemos estado en estos años, ¿no? Nuestra atención se centró en los pacientes y en el sufrimiento de la gente con dolores, con convulsiones. O sea, para la que estaba probada que el cannabis medicinal funcionaba y eran prácticamente delincuentes por hacer uso de una sustancia que era ilegal en el Perú y que además tenía que importar a precios carísimos. Por supuesto, al mamá, imagínate. Totalmente, totalmente. Pero fíjate, un día me ocurrió que Tony Salas, que es un capo, me dijo Nicolás, no es solo un beneficio para los pacientes. El Perú puede ser un gran exportador de derivados medicinales del cannabis. Podemos aportar miles de millones de dólares al Perú. Y no nos hacen caso. Es decir, te permitiría producir en gran escala a costos bajísimos para nuestros pacientes y darle bienestar a la gente, pero por el otro lado puede ser una gran fuente de ingresos para el fisco. ¿Y dónde está Tony? Asesorando a los canadienses, a los uruguayos, a los colombianos, porque en el Perú no le hacen caso. No puede ser. Es una locura. Yo espero que pronto ya les van a dar las licencias para sembrar y que también se abra esto también para pequeños empresarios que también quieren formalizar a esa gente que ya lo ha estado haciendo y que se quiere formalizar. Es ridículo. Los impuestos que deberían estar pagando en vez de estar... Además del narcotráfico, también hay gente que lo hace de manera noble y que podría estar dando impuestos, pagando impuestos para el país. Entonces, en este momento encima que necesitamos tantos ingresos y tantos fondos, pero yo no entiendo de verdad por qué lado más lo tienen. O sea, como te decía hace ratito, es un gana-gana. Para pacientes lo necesitamos. Y esto es una urgencia médica. En general se debería despenalizar la canada y ahí regularse un musus. ¿Qué es lo que hay, Francesca? O sea, ¿por qué se ha demorado tanto? El mismo reglamento fue una cosa de locos. O sea, pasaba del Ministerio de Salud al Ministerio del Interior. O sea, todo el mundo metía la mano, todas eran dificultades. Entonces, ¿qué cosa es lo que hay detrás? Gente que piensa que si se normaliza el consumo de cannabis medicinal es la puerta para el consumo recreativo de la marihuana. Y hay gente que evidentemente hace décadas vive del negocio de la lucha contra el narcotráfico, entre comillas. Así es. O sea, más gente que se beneficia por la prohibición. Hay mucha gente que se beneficia por la prohibición. En vez de dejar que las personas podamos acceder. O sea, el uso adulto, que le conocen como uso recreativo, eso es una libertad personal. Y debería cada persona, cuando es mayor de edad, poder elegir. Igual si se toma una cerveza, cinco, si se podría fumar un cigarrillo de marihuana. Eso es una realidad. La cannabis está en el puesto siete de uso problemático, de adicción, de todo eso. Antes está el alcohol, el cigarrillo, los opioides, en fin, un montón de cosas. Pero en todo caso, lo que estamos ahorita encima, luchando en este momento, porque es una urgencia médica, porque mi enfermedad la tengo hoy, porque esa niña que convulsiona, convulsiona hoy, porque un paciente oncológico tiene cáncer hoy. Entonces, necesitamos agilizar esos procesos. Para mí, no sé qué intereses están defendiendo, pero el de las personas, no. Hay intereses económicos de otra industria, de repente ahí metida, no tengo idea. Pero es realmente frustrante. Es frustrante porque se criminaliza encima la gente. Mira, hay un vacío legal, y en realidad tú podrías plantar tu planta, y mientras que no haya tráfico, no te deberían hacer nada. Pero obviamente la policía, muchísimos fiscales no lo ven así, entonces lo ven como algo de riesgo. Tú plantas y en el fondo igual tienes miedo que en cualquier momento te ganes un pleito. Por más que vayas a salir libre al final, es complicado, ¿no? Entonces no sabemos realmente. Mario Ríos, yo le agradezco, porque él es el abogado que ha estado asesorando en Cannabis Gotas de Esperanza, y con el que estamos llevando el juicio. Pero también agradezco a Pedro Wong, que es químico, farmacéutico, que se ha comido este pleito también desde el inicio. O sea, gente que es de otras áreas, digamos, y no son pacientes, también entienden eso, ¿no? También, por ejemplo, era el estudio Benite Varga-Yugás, que se ha interesado en el caso también que estamos viendo con Mario. Porque esto va a pasar, Nicolás. Esto es algo que va a pasar. Por eso una de las cartas que le mandé a un expresidente que teníamos, decía, ¿de qué lado de la historia quieres disfrutar? Porque de eso se trata. Esto va a pasar sí o sí. Entonces están, para mí, haciendo el ridículo. Me parece vergonzoso que nos demoremos en despenalizarla, en regularla, y poder, y así, hasta inmoral, me parece. Que pacientes tengamos que estar en esa pelea hace tantos años, madres de pacientes, familiares de pacientes, peleando por eso, que es un derecho. O sea, el derecho fundamental. Es increíble, Francesca. Es increíble. Pero, en fin, yo estoy de acuerdo con que esto de la legalización del uso del cannabis medicinal ha sido una victoria moral, cultural, como dicen ustedes. ¿No? Como dice Alberto Belaunde. Pero no basta. Sinceramente, no basta. Ya tenemos que pasar a cambiar nuestra realidad. Y esto es uno de los aspectos que hay que cambiar. Muchas gracias, Francesca. Gracias a ti, Nicolás, por el apoyo. Estás muy bien. Un abrazo. Acá estamos. Siempre, firmes. Acá hay un tema bien interesante. Miren, les dejo planteada la pregunta antes de ir a nuestro recorrido por el interior del país. ¿Cuántas, no cientos, ni miles, decenas de miles de millones de dólares se han gastado los últimos 40 años en el Perú en la supuesta lucha contra el tráfico de drogas? Hoy hemos pasado de ser productores de hoja de coca que era ser proveedores de materia prima a exportadores del producto terminado. Del brine. Y no solamente del brine, sale clorhidrato. O sea, nunca el Perú produjo tanto ni llegó a fabricar el producto terminado como está ocurriendo ahora. ¿Cuántos consumidores de clorhidrato de cocaína hay en el Perú? O sea, no ha servido de nada. La plata se ha ido en mantener una burocracia dorada que gana fortunas, que anda en tremendas camionetas 4x4 y que no han resuelto ningún problema que no se le su propia vida. Y toda esta historia de David es un cuento. Es un cuento. Porque no está resolviendo ningún problema real en relación a este tema. Y tenemos que entrarle a esta discusión como está ocurriendo en otras partes del mundo. El enorme daño que están haciendo los fármacos adictivos a cientos de miles de peruanos es un tema que no se aborda. Es altamente dañino. Está destruyendo la vida de las personas que no pueden vivir si no se meten una o dos o tres pepas al día. Que son adictos a los fármacos. Que sus vidas dependen de los fármacos. Y esto es una adicción que ha sido adquirida por una inducción permitida con receta. Y de eso no hablamos. Pero en fin. Ya llegó la hora de que nos convirtamos en un país del primer mundo. Estamos en el siglo XXI, por Dios. En fin. Vamos a recorrer el interior del país. Comenzamos con César Ayala, conductor de Exitosa Huancaio. César, muy buenos días. Exitosa. Algo nos está pasando con César. Bueno, ahora sí, Nicolás, ¿qué tal? Un saludo desde esta parte central del país. Bueno, ayer, la presencia del presidente de la República, Francisco Sagasti, que estuvo aquí en esta parte central del país acompañado también con sus cuatro ministros. Estuvo el ministro de Salud, de Justicia, Agricultura y Transportes. En realidad ha sido histórico este anuncio sobre la carretera central, un proyecto, una autopista que básicamente se va a tener en tres años, de acuerdo al anuncio, porque esto va a generar desarrollo, Nicolás, y prácticamente también la competitividad entre las regiones como Pasco, Huánuco, Huancabelica, Ayacucho y hasta Ucayali, porque es importante esta vía que une con la capital de la República. Lo que ha señalado ayer, ya que el país de Francia ha sido la encargada de la construcción de la nueva carretera central bajo la modalidad contractual de gobierno a gobierno, tal como ya se estuvo señalando, con un presupuesto de 11 mil mil 571 millones de soles. Bueno, lo que se ha precisado, esta carretera va a salir desde Cieneguilla, ir a por Huaycán hasta Santiago de Tuna, Yurán Mayo, se va a conectar con la Oroya, multiplicando la capacidad de transporte de personas y mercancías hacia el centro y oriente del país. Bueno, en realidad, importantísimo, donde también pues se espera que se logre todo este objetivo porque han señalado, reitero, en tres años se va a culminar este proyecto de la nueva carretera central. Sabemos que nos ha traído una serie de problemas, todavía sigue trayendo, a través del tema del clima y aparte de ello también los accidentes múltiples que se producen justamente en dicha carretera. Esto obstruye y hay demora en el tránsito vehicular en esta vía que es la más importante que une con toda la macro región centro. Nicolás. Muchas gracias por la información y ojalá que ahora sí, ahora sí, es que esto son obras que están esperando hace tantas décadas que uno ya pierde la fe en que en algún momento sean posibles. Percy Bereche nos trae información ahora desde Piura. Adelante, por favor, Percy, exitosa Piura. Buenos días, Nicolás, en Piura. Nuevamente, estamos en una alerta por el aumento de casos COVID en la cual la Dirección Regional de Salud ha reportado que existe disponibilidad de 224 camas de hospitalización a nivel regional así como 5 camas UCI en la provincia de Talara. Pero suena bonito, sin embargo, la Defensoría del Pueblo tras realizar una inspección ha dado un informe que las camas UCI no funcionan por falta de personal, equipos e insumos. También, por su parte, el presidente de la Federación Médica, Arnaldo Vite, ha indicado que estas camas hospitalarias no se están utilizando debido a que, creíblemente, algunas de ellas no tienen colchones para poder aceptar a los pacientes. Por ello, que en el Hospital Santa Rosa se está denegando a los pacientes para poder atenderlos. Es una situación bastante preocupante porque, Nicolás, aquí en la región Piura ha incrementado los casos que ya podemos decir que se reporta 3.563 fallecidos, 91.165 infectados y 685 personas internadas. Los médicos están pidiendo la intervención de la defensa del pueblo contra la orilla, además, que sea ya el Ministerio de Salud quien tenga la administración de la Dirección Regional de Salud para poder combatir la pandemia. Los médicos van a realizar también una protesta debido a que en algunos de ellos no se les ha cancelado sus saberes, están preocupados y hay reducción inclusive de personal que no se les está ratificando el poder continuar con sus servicios y esto deja preocupados porque ante esta posible nueva ola de casos no va a haber mucho personal atendiendo los hospitales. Nicolás. ¿Qué situación, Pérez? Muchas gracias, muchas gracias por la información, seguimos en contacto. Yo, antes de terminar el programa del día de hoy, quiero llamar la atención sobre un hecho que me parece significativo en su denuncia contra Keiko Fujimori y otros. el fiscal José José Domingo Pérez ha incluido cargos que tienen que ver con la manipulación o la participación de Keiko Fujimori en la manipulación de los nombramientos en el Consejo Nacional de la Magistratura en ese entonces y a partir de eso el manejo del nombramiento de jueces supremos y resulta que la información sobre la que esto se sustenta viene de un colaborador eficaz de otro proceso que está actualmente pendiente en la primera Fiscalía Suprema Transitoria especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos que encabeza Jesús Eliseo Martín Fernández Alarcón pero resulta que ese proceso principal está detenido o sea en el proceso contra Keiko se está usando información que no termina de validarse porque está parado está congelado y ¿por qué está congelado? porque una de las personas que debería ser incluida en esta investigación es María Zavala exitosa ¿quién es María Zavala? una de las personas que decide quién debe ser juez y quién no debe ser juez quién debe ser fiscal y quién no debe ser fiscal en el Perú es miembro de la Junta Nacional de Justicia no puede ser que esto esté pasando o sea si hay información que de un colaborador que según todas las evidencias ha presentado información que ha sido corroborada con la información y la declaración de otro testigo entonces tiene que procederse en consecuencia y validar esa colaboración y no te puedes detener porque hacerlo afectaría a una persona que en este momento tiene un papel clave en el sistema de justicia nacional eso no puede ser eso es inadmisible y el doctor ¿cómo es que se llama? Jesús Eliseo Martín Fernández tiene que explicar qué está pasando con este caso caiga quien caiga de eso se trataba en el Perú en la lucha porque se acabe la corrupción y la manipulación caiga quien caiga terminamos por hoy muy buenos días